Hermanos Dios les bendiga Aquí estamos Ganándolos El pan de cada día Podemos ver el trabajo Que estamos haciendo aquí Así se trabaja en los Estados Unidos Aquí le hacemos a la pintura Le hacemos a Piedras Le hacemos a bloques Ladrillos Como siempre Le está moviendo una hermosa alabanza Que el señor Nos regaló A ver si trabaja aquí en la busa Tengo un ayudante Que ese no? Ahí estamos No Juan Coto Ellos trabajan en los Estados Unidos Para aquellos que dicen que Que no hacemos nada aquí pues Este es mi trabajo Piedras Piedras Cinturas Queremos Queremos invitarlos para que se suscriban El canal cristiano Una voz que exclame la busa Aquí estamos ganando billetillos Para Para ayudar a la gente Que Que tiene necesidad Para eso Para eso ganamos aquí el dinero Nuestro Miren 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 Los saludo a todos En el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Esperando que el Señor los bendiga a todos Y que Oremos los unos por los otros Ya que la Biblia dice que hay que orar los unos por los otros Dios bendiga a cada hermano Dios bendiga a cada hermana que va a ver este video Y Suscríbanse A nuestro canal Nuestro canal se llama Canal Cristiano Una voz que clama en Estados Unidos Y Ministerio Cristiano Una voz que clama en la busa Es de que les invitamos para que se suscriban Que nos den un like Y así pues todos juntos podemos Ayudar Vamos aquí miren Vamos aquí miren Así se hace tu trabajo miren 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 Así se hace tu trabajo miren A mí se hace miren Miren Están tomando piedras Miren Escucha esa alabanza Esa alabanza es nueva Pronto la subiremos a Youtube En Salmo 34 Ya que el Señor me ha conseguido grabar muchas alabanzas Tengo muchas alabanzas que no las he subido a Youtube Y pronto pues Estarán sonando Siente que hermanos Lo que digo en el nombre del Señor Jesucristo Esperando que Que Dios les ayude Que Dios les guarde Y que el fortalezca sus vidas Para que Podamos seguir adelante Siente que Los que no me conocen Mi nombre es José Hernando Hernández Y para los que me conocen pues Dios les bendiga a todos Les bendiga Bye Y 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